Me imagino que, pues, ansioso por jugar el partido del domingo y terminar de la mejor manera este torneo, ¿no? Sobre todo, pues, dejar un buen sabor de boca a la gente, al público de la luna. Sí, obviamente la idea es, este partido con América, terminarlo de la mejor manera. Este, quizás, si ganamos la gente se va a ir con ese triunfo, pero, bueno, tanto creo como nosotros y como ellos, saben por ahí que no se hizo un buen torneo y, bueno, esperemos que a partir de ese partido ganemos confianza y el año que viene empecemos de otra manera. Es que es difícil, Julio, pero por ahí un par de goles y te metes a la pelea por el campeonato de golea. ¿Te piensas mucho en esto? No, no. La realidad es que no me importa mucho eso. Se fueron dando los goles y, sin duda, que estoy muy contento, que verme por ahí en la tabla de goleadores es muy motivante para mí, creo que para mis compañeros también, ver a un compañero ahí arriba creo que es bueno, pero lo más importante es que no se consiguió lo que por ahí queríamos, que era entrar a la liguilla y sumar mucha cantidad de puntos. Esa es la realidad. La verdad que siempre digo lo mismo, lo importante es conseguir los tres puntos y no importa quién haga los goles. La verdad que hice goles, pero si no sirvieron para entrar a la liguilla, la verdad que no me voy conforme al todo. ¿Cambiarías tus goles por la liguilla? Sí, sí, sin duda. ¿Fue un torneo malo para Santos porque no se obtuvo la calificación? Pero en lo personal, pues yo creo que tuviste una mejoría en este torneo, llegaron los goles que tal vez se te habían negado anteriormente. Contraste, ¿no? Por una parte del equipo no le va muy bien, pero a ti creo que tuviste un buen momento. Sí, como te dije recién, obviamente uno se pone muy contento por la cantidad de goles que me ha tocado marcar, pero te vuelvo a repetir lo que te dije recién. También cambiaría mis goles por entrar a la liguilla y por ver al equipo más arriba y no estar peleando ahí la tabla del fondo o también la tabla porcentual, que obviamente también la estamos mirando porque el torneo que viene un equipo desciende y bueno, sin duda que hay que sumar para el torneo que viene no estar peleando de abajo y estar con mucho oxígeno. Y bueno, creo que en lo personal sí ha sido un semestre mejor que el anterior. ¿Tú ya tenías en lo personal presupuestado una cuota de goles? ¿O conforme te fuera dando las circunstancias te estabas satisfecho? No, no busco una marca, sino que trato de hacer la mayor cantidad posible. Uno, por ahí siempre digo que me gustaría marcar mi marca anterior, que fue por ahí con Veracruz, que me tocó hacer nueve goles. Ahora estoy con nueve goles y bueno, si lo supero, bienvenido sea. Son fechas también, pues obviamente de hablar de continuidades, obviamente no sé si todavía tengas contrato con Santos y me imagino que tu deseo es seguir aquí, ¿no? Sí, sí, la verdad que me quedan tres años más de contrato y bueno, la idea obviamente es seguir, más que nada para el torneo que viene, demostrar que podemos estar peleando nuevamente como el torneo anterior en la liguilla, de meternos ahí arriba y obviamente, como te dije recién, sumar muchos puntos para que este equipo no se vea peleando en la tabla de abajo, sino en la tabla de arriba. ¿Qué sectores se tienen que reforzar para el próximo torneo? Bueno, la verdad que no sé, por ahí, eso se lo tendrías que preguntar al técnico, pero creo que hay un buen equipo, por ahí no, si vos te fijás, te pones a analizar la cantidad de partidos que hemos jugado, ningún equipo nos ha pasado por arriba, salvo, no sé, se me ocurre Morelia, que por ahí, un partido que íbamos ganando, Tijuana al primer tiempo, Monterrey, la verdad que no hay muchos equipos que no hayan pasado por arriba y que tengamos un mal equipo. Ajustar detalles creo que nosotros mismos, estar más concentrados y creo que cada uno de los jugadores que está acá puede rendir mucho más de lo que ha rendido este torneo y demostrarlo como lo hicimos en el primer torneo. Julio, ¿estarías a favor de la continuidad de Siboldi? Sí, sí, han trabajado muy bien, ya conocen a muchos chicos de los canteranos que están acá en el club, creo que se han sacado buenos resultados desde que ellos llegaron y la verdad que trabajan muy bien, me gusta cómo es el día a día, cómo se maneja con el grupo, la verdad que gente muy profesional y bueno, sin duda que va a ser su primera experiencia si es que continúan, así que van a necesitar también de nuestro apoyo y bueno, creo que si siguen sería lo mejor para el club. ¿Han hablado con la directiva en este sentido, Julio? No, por lo que yo sé no, no se ha hablado, no sé si por ahí el capitán ha hablado o no, pero el grupo en general no ha hablado. ¿Cómo esperan a la América? Ay, perdón, perdón, ¿cómo esperan a la América, Julio? ¿Cómo? ¿Cómo esperan a la América? Y la América obviamente va a querer ganar, va a querer terminar lo más arriba en la tabla posible para Anlilla estar más arriba y recibir el partido de vuelta. Obviamente ahora, hoy vamos a ver el partido, a ver cómo alinean y bueno, desde a partir de ahí vamos a ver cómo forman para el domingo, así que estudiar por ahí un poco el partido de hoy y bueno, de ahí ya empezar a ajustar detalles. Oye, ¿es algo más América, representa algo especial jugar todo un equipo como América? Sí, sin duda que es de los equipos más grandes que hay en México y que son una de las aficiones que por ahí más llenan todos los estadios. Quizás nosotros por ser el último partido y por la obligación de ganar, creo que tenemos que tomarlo como un partido más y bueno, hacer nuestro trabajo y pensar en nosotros y conseguir los tres puntos. Listo.